Laura, y después de la indignación, ¿qué sigue? Estamos a 11 días del inicio de la campaña presidencial, la campaña electoral más grande en la historia de este país. Ocho gobernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 300 diputados federales, 64 senadores y cualquier cantidad de regidores, alcaldes, puestos de elección popular. ¿Qué sigue después de la indignación, después de lo que pueda funcionar o no funcionar? Justo esto que dice Alina, y eso es bien importante, yo creo que es la primera vez que nos damos cuenta de que después de 1988 hemos caminado mucho, después de 2006 hemos caminado más, pero siempre tuvimos detrás a este líder, a este tata, me parece, este tata de la izquierda que se llama Andrés Manuel, que después de octubre se va a jubilar, entonces sí tenemos que plantearnos una nueva forma de imaginarnos ciudadanía que trabaja en ser ciudadano de calidad. Y en efecto, o sea, el ciudadano se circunscribía a votar cuando era convocado y a pagar los impuestos porque si no Lolita nos regaña. Pero en este momento la organización, por lo menos en lo que hace aquí en el estado de Morelos, y me aprecio de ser parte de este nuevo colectivo que se está formando, no somos una facción, somos simplemente los mismos ciudadanos de siempre, pero ahora sí cobrando conciencia de la urgencia que tiene en no dejar abandonados a las personas que puedan llegar más allá de que se nos tomen cuenta para su nombramiento o no, y más allá de si le van a rendir cuentas a quien los imponga o a la ciudadanía. Yo creo que aquí tenemos una misión muy importante y esa va a ser continuar así politizándonos en círculos de estudio, en grupos de trabajo y convertirlos ahora sí en el azote del político que llegue. No importa la nomenclatura, no importa las siglas, no importa si estás en Morelos o estás en Sinaloa o estás en Yucatán, y no importa quién sea el presidente municipal, el regidor, el síndico, pero sí importa cuando el ciudadano es el que le pide cuentas. Y en esto no puedo estar más de acuerdo con mi comadre, pero pues ahorita en lo inmediato lo que sigue, lo primero que estamos haciendo y que es muy importante es trabajar en la defensa obviamente del voto para nuestra candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, porque de eso también dependerá los buenos resultados en las elecciones en lo local y obviamente en lo municipal y en todas las puestos de elección popular. Pero de nuestra parte me parece que la ciudadanía ha entendido el que el papel que juega, más allá de los puestos de elección popular a los que no va a poder acceder, pues porque están de alguna manera así cooptados por grupos que están ya, ya se la saben, ya saben cómo pasarse de una liana a la otra como Tarzán sin caerse en el intento. Pero no, nosotros no tenemos por qué rendirnos ni dejar tirado el negocio porque al final a nosotros nos corresponde seguir haciendo esta presión desde abajo. Y es un trabajo que no vamos a cejar en hacer bien y en seguirle dando pues esta orientación a la gente. Creo que sí, la formación política es muy importante cuando te la brinda el partido. Es una de las misiones del partido, por un lado formar políticamente y por otro lado producir, impulsar perfiles políticos. Pero pues ahora sí que a los ciudadanos nos corresponde ser ese acicate constante de estar permanentemente viendo lo que hacen, los que están en funciones y también los que están preparados. Y aquí es en donde yo creo que también el Instituto de Formación va a cobrar una importancia que no había tenido en otras ocasiones. Porque bueno, también hay que entender es la primera vez que somos gobierno y que pues es la primera vez que vamos a cambiar de manos el balón, pero de este mismo lado de la cancha y que estamos aprendiendo todos los avatares de la responsabilidad gubernamental en lo federal, en lo político, en lo social y en todos los ámbitos de la vida de este país. Pero esta parte que es bien importante es algo que acaba de decir Alina y es muy, muy necesario. El Instituto va a tener la misión no solo de dar estos cursos que son súper importantes, sino de conformarse en la escuela de formación de cuadros indispensables, no nada más para los que van a ser diputados, sino para los que van a ser todas las funciones del gobierno, porque tenemos que tener pues la convicción, la fortaleza, la certidumbre de que es el lado correcto de la historia, preparando gente honesta, gente capaz, dedicada, con muy buena calidad, digamos que tanto en la parte histórica como en la parte de la funcionalidad. Y sobre todo me parece que la elección o la escogencia de perfiles no se tiene que quedar a los tres meses previos a la elección, sino se tienen que empezar a formar cuadros ya. O sea, ya ahorita salieron, digamos, que los que van a ser candidatos a los diferentes puestos de elección popular, que son más de 20 mil en este 2024. Bueno, pues prácticamente el 3 de junio de 2024 se tiene que empezar verdaderamente a trabajar como un imperativo político, ético en empezar a formar a la gente de manera pues ahora sí que urgente para tener calidad y no tener que pedir prestado ni tener que buscar. Y no es por purismo, no obedece justamente al purismo, pero si a veces los de Acasa, pues como dice Alina, han traicionado, pues qué podemos esperar de los que vienen de otras expresiones políticas que están acostumbrados a vivir así entre sexenios, a ir de fuero en fuero. Tenemos, por ejemplo, un manió Fabio Beltrones que ha sido de todo por desde que yo me acuerdo, lo he oído nombrar y pues sería lamentable que en Morena se vea así la permanencia por encima de lo que la gente quiere e incluso sin más preparación que la misma que te da el puesto y que pues es la perpetuación en un acúrgulo, en un, no sé, puesto que pareciera que se puede heredar entre padres e hijos. Entonces yo creo que es bien importante que el mexicano común nos despojemos de estos más de 100 años de pensamiento caciquil en donde el padre le deje al hijo el gobierno, donde se pueda pasar de un partido a otro. Yo creo que es una misión bien importante para poder trabajar en la formación, no solamente de cuadros de cara al 2024, porque ya estamos en ello, sino hacia adelante. La misión del partido tiene que ser esa y nosotros como sociedad, pues seguir en esta búsqueda perpetua de mejores espacios para que nuestra voz no se quede ahí apagada antes de la elección, sino convertirnos en el Pepe Grillo, la conciencia de nuestros políticos por el resto del trienio primero y del sexenio después.